Tip 2 Bueno Marc, acá es fundamental en la caminada entender que uno es el líder de ellos y que la energía de uno y como uno los vaya manejando ellos van a responder a eso Entonces yo la correa muy tensa con el brazo muy arriba ellos siempre van a estar en tensión y van a tratar de salir de ahí y van a sentir que yo no estoy cómodo entonces la caminada se va a volver muy compleja Siempre la correa sueltica, puede estar cortica pero no tensa y si yo necesito corregir cualquier cosa, toco y siempre voy a soltar siempre soltar, para que ellos se sientan más tranquilos yo les estoy transmitiendo confianza y ellos van a caminar mucho mejor Bueno y la verdad que esto es de las cosas más importantes porque esto lo que hace es de que uno tenga una buena relación con el perro y la verdad de que hace que el paseo sea agradable y no esté uno incómodo con toda esa tensión que hay entre el perro y el amo Exactamente, fundamental eso y acá se transmiten muchas cosas, ¿cierto? Laika